Tiene la palabra en primer lugar el diputado Matías Huocan. Muchas gracias, Presidente, especialmente a la Ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, saludar al Ministro de Hacienda, a la Subsecretaria de Hacienda. Muy breve, Presidente. Este proyecto lo aprobamos en la Comisión de Trabajo, lamentablemente en votación dividida, siete votos contra seis, y vamos a ratificar la aprobación en la sala de la Cámara de Diputados. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque esta es de las pocas oportunidades que tenemos de mejorar de manera tangible, de manera concreta, las pensiones a los afiliados de la AFP. Mucho se habla de mejorar las pensiones a los actuales afiliados a la AFP. Sabemos que es un tema que no es de iniciativa parlamentaria, es de iniciativa del Ejecutivo, y acá, para bien o para mal, a mi juicio para bien, la Presidenta Bachelet ha presentado un proyecto de ley concreto que establece una solidaridad intergeneracional. Esto que no les gusta a algunos, que un 2% de la mayor cotización del 5% de cargo del empeador se destine a mejorar, en este caso, en un 20% las actuales pensiones. Algunos votaron que no, porque no creen en la solidaridad. No creen en la solidaridad. Creen en un sistema distinto, en que cada uno se rasque con sus propias uñas. Y eso es lo que hace que hoy día tengamos pensiones muy bajas para los afiliados al sistema del decreto ley 3.500. Por eso es que es importante este proyecto. No es la solución definitiva para todos los problemas de pensiones que tenemos en nuestro país. Pero hay un esfuerzo concreto por mejorar las actuales pensiones sobre la base de la solidaridad. No solamente la solidaridad intergeneracional, sino también la solidaridad intrageneracional. Estableciendo también un bono compensatorio en beneficio de las mujeres y mejorando la cobertura del aporte provisional solidario creado por el primer gobierno de la Presidenta Bachelet en el año 2008. Quiero resaltar no solamente el trabajo de la Comisión de Trabajo, sino también el aporte de la Comisión de Hacienda, presidido por el Diputado José Miguel Ortiz, de nuestra bancada, que perfeccionó este proyecto. Algunos van a votar en contra. La actual oposición que va a ser gobierno a partir del 11 de marzo va a votar en contra. Porque ellos tienen otra propuesta, que no es una buena propuesta a mi juicio, que es aumentar la cotización de cargo del empleador, pero que eso vaya íntegramente a las cuentas individuales. Y el problema que tiene eso, Presidente, como usted lo sabe, es que eso no genera solidaridad. Eso no permite mejorar las actuales pensiones. Y lo que pretende el futuro gobierno es financiarlo con gasto fiscal, específicamente, además, de un 0,34% del PIB. Yo no veo cómo, además, se van a hacer cargo de esa propuesta, de esa promesa de campaña. Que no nos engañemos, Presidente. Solo va a beneficiar a 45.000 nuevos afiliados del sistema del aporte provisional solidario, según lo que ha expresado el propio Presidente electo, Sebastián Piñera, en su campaña. Es decir, no introduce solidaridad, no va a mejorar en el tiempo presente, en el corto plazo, las actuales pensiones, y supone, además, un gasto fiscal que difícilmente el gobierno se va a hacer cargo. Lo dijo el Ministro Isaguirre, lo dijo su antecesor, el Ministro Rodrigo Valdés. No hay plata para financiar una mayor cobertura del aporte provisional solidario y la pensión básica solidaria con recursos fiscales. ¿Qué nos gustaría más que hacerlo? Ya aumentamos la pensión básica solidaria a más de 100.000 pesos. Pero este es el único instrumento que tenemos hoy día, de manera realista, de manera tangible, para mejorar las actuales pensiones. Hoy día, en esta votación, Presidente, vamos a ver quién es quién. Quién está por mejorar las actuales pensiones de los adultos mayores afiliados a la AFP y quiénes no. Muchas gracias, ha dicho. Gracias, diputado Matías Walker.